Muy buenos días, jueves 29 de abril de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia, donde la mayoría de las bolsas cerraron al alza, excepto la bolsa de Seúl y la bolsa de Tokio permaneció cerrada. El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong subieron un 0,52% y 1,01% respectivamente, mientras el Cospi 200 de Seúl bajó un 0,28%. En Europa, la mayoría de las bolsas transan en positivo, excepto en Alemania. El CAC 40 de París subió un 0,49%, el FUTSE de Londres arriba un 0,62% y el IBEX de Madrid al alza un 0,70%, mientras el DAX de Alemania baja un 0,35%. Apertura ligeramente al alza en las bolsas europeas, después de buenos resultados empresariales en Estados Unidos. En la Eurozona se publicaron datos de confianza del mes de abril. La confianza de empresas y consumidores alcanzó los 110,3 puntos versus 102,2 esperados y 100,9 anterior. La confianza del sector servicios marcó 2,1 puntos versus menos 8,7 esperado y menos 9,6 anterior. La confianza industrial marcó 10,7 puntos versus 4 esperado y 2,1 anterior. Y finalmente la confianza del consumidor fue menos 8,1 en línea con lo esperado, pero mejora el dato anterior de menos 10,8. En cuanto a resultados de empresas, en Francia publicarán resultados Airbus, Saint Joven y Total. En Europa, Ibersol. En Holanda, Royal Dutch Shell. En España, Mapfre, Aena, A3 Media, CAF y Repsol. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben 0,47%, 1,10% y 0,73% respectivamente. Buenos resultados de empresas siguen impulsando a las bolsas de Estados Unidos y del mundo. Con un 40% de las compañías del S&P ya publicadas, el 86% bate en estimaciones en beneficio por acción. El discurso de Biden, proponiendo nuevos estímulos fiscales y una FED muy paciente en términos de retirada de estímulos monetarios, pese a la aceleración del crecimiento y el rebunte de la inflación, también son factores que están impulsando las bolsas. Ayer, Biden presentó ante el Congreso un nuevo plan de estímulo, llamado Plan de Familias Americanas, por 1,8 billones de dólares a 10 años para mejorar el acceso a la educación y apoyar el cuidado de los niños y para financiar gastos sanitarios. En parte, financiado con el mayor incremento de impuestos a las rentas más altas visto en décadas. Este nuevo estímulo se suma al plan de infraestructuras por 2,25 billones de dólares, aún pendiente de aprobar por el Congreso. Ambos, de forma conjunta, supondrían en torno al 19% del PIB en los próximos 10 años. Y además, el plan Biden de 1,9 billones ya ha aprobado. En la medida en que el nuevo plan propuesto incluye alza de impuestos, es previsible que se apruebe ya en el año fiscal que comienza en octubre en Estados Unidos. En Estados Unidos publicarán resultados Caterpillar, McDonald's, Mastercard, Merck, Amazon y Twitter. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,92% y se está transando ya en 4,5380 dólares la libra. El petróleo Brent también sube un 2,07% a 68,17 dólares el barril y el WTI también sube y lo hace un 2,08% a 65,19 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en 695,6 pesos con una caída de 0,05 por ciento. Y el índice dólar se ubica en 90,56 con una caída de 0,03 por ciento. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de Renta4.